¡Suscríbete al canal! Y pues vamos a empezar esta partida Ok, vamos a intentar ir con esqueleto gigante por la parte de abajo Y tal vez lo acompañamos con un príncipe oscuro Pero lo estoy dudando Porque él debe tener bastante elixir Bueno, es justo lo que les decía Tenía bastante elixir para postdar Así que lo vamos a poner para que el ataque cargado le dé Esperemos si no nos... Bueno, así el escudo nos lo va a quitar Pero esperemos si no nos lo mate Ok, yo digo que sí podemos ganar la partida No sé ni cómo nos libramos de eso hoy Pero vamos a ir a ver... Ah, ok, es mago eléctrico pero lo matamos, ¿no? Es perfecto No gastamos elixir Ok, le vamos a cargar un poco elixir Ok, si nosotros no nos movemos Él no lo va a hacer Porque a él le conviene Porque es nivel 14 Y puedo perder por tiempo Así que vamos a empezar a atacar Y... A ver, tuvo un post bastante bueno Así que vamos a poner la horda de esbirros Para eliminar esto que viene aquí Que es un mini peca Y... Bueno, por lo menos las torres están más o menos intactas Vamos a tirar otro barril Y... Ok, me estoy dando cuenta que los barriles no me van a servir Ya que tiene dos hechizos Es uno pequeño y uno grande Pero pues con cualquiera de los dos me puede matar sencillamente Y los reclutas también son un gran pedo, güey Ok, vamos a intentar defender los dos lados A ver cómo nos sale A ver, aquí trae Mega Caballero Ok, así que vamos a dividir la horda de esbirros Ok, si me hace que va a venir con Mega Caballero de los dos lados Porque no ha puesto nada Se los dije, güey A ver cómo... No, se pasó de verga A ver, vamos a poner otro esqueleto Y vamos a ver qué tanto puede hacer A ver, también es cierto que no tenemos mucho que hacer No mames, una sola bola y pudo me destrozó completamente Ok, nuestra única oportunidad es atacar por este lado Veamos que también podemos hacerlo Y nos pone este desmadre que la verdad molesta demasiado Pero pues estamos haciendo bastante daño Que es lo que importa Y pues vamos por esa torre, güey Ya Sin pensar... No mami Doble mago eléctrico y todavía sobrevivió uno, güey Vamos a poner Príncipe Oscuro para que no nos haga daño Perfecto, solo golpeó dos veces Ah, no, golpeó una Bueno, dos, pero pues por el escudo es como si hubiera golpeado una, güey Ok, flechas Tal vez debo cargar y este chakra Chakra este Estoy más acostumbrado al chindolayo Y pues poner los esbirros atrás Pero creo que tiene bola de fuego Así que vamos a dividir electrocutadores La mitad por aquí Y la otra mitad por acá Para defender los dos lados Porque la verdad trae bastantes cosas Ya viene un mini P.E.K.K.A Bola de fuego que nos va a destrozar todo Ah, no, yo no iba a poner el mago eléctrico Yo quería poner el Príncipe Oscuro Y bola de fuego Por Dios Que me va a destrozar Ok, vamos a intentar Con otro esqueleto gigante aquí Que todavía tenemos tropas Y vamos a lanzar rápidamente Barril de duendes Chale A ver, flechas Y bueno Me va a poner bola de fuego seguramente Sí, lo sabía Era, era de ley, güey O sea, ya me lo esperaba, la verdad A ver, aquí vamos a lanzar Barril de duendes Ok, puse esta cosa aquí Como molesta, la verdad Ok No mami Ok Ok, nos logramos librar de eso, güey No sé ni cómo Pero Pues vamos a intentar Este, tumbarle la torre Porque ya igual quedan 11 segundos Y si no vamos a perder por tiempo Así que nuestro último intento Flechas con duendes Ok, no quedamos tan separados Pero pues ya no ganan No mames Y todavía nos humilla Pues ni pedo Perdimos Pero Estuvimos muy cerca, güey Y es lo que importa Espero les guste el nuevo contenido, amigos Adiós